Nuestro espacio para el cuidado personal, para la activación física, los consejos de Jonathan Méndez, maestro en cultura física. Ya, ahora sí. Ya hiciste tu tesis y todo. Ya, ya tengo todo, ya estamos próximos de otra maestría. El doctorado. Pues sí, pero como que todavía no tenemos un doctorado específico aquí en México todavía. ¿En Cuba sí, no? Sí, ya me invitaron, de hecho, no nos ha quedado en tiempo, pero para poder regresar allá a las natividades por allá. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Ya que pasó el frío y todo esto? Pues ahorita estoy un diplomado de terapias manuales. Nos estamos aplicando ahorita más a la terapia física. Ya tenemos la zona como más específica ahí en Functional Health. Ha llegado gente con muchas patologías, muchas lesiones que no se atienden, que es muy importante. La espalda o las piernas o qué. Lesiones, por ejemplo, de tobillo bien sencillas y que duran seis meses sin atenderse. Cuando te tuerces el pie caminando. Es guinces o torceduras sencillas que no se atienden y duran seis meses y al sexto o séptimo mes ya le empieza a complicar la pisada. Pero no les duele el tobillo, les empieza a duele la cadera. Por la mala solidez que te duele el tobillo, no tiene una buena funcionalidad. Entonces, a partir de ahí empieza desde la rodilla y la cadera. Y es una cadena que tenemos que corregir en este punto. Bien, bien importante. Pero en eso nos estamos especificando más a fondo para ver más servicios completamente específicos a la sociedad. Pero nosotros hablas además del uso de la pelota suiza. Sí, claro. Cuando uno va al gimnasio, ve ahí sobre todo, ve más a mujeres que a hombres. Trabajando con estas grandes pelotas que son como flexibles. Sí, de hecho, retomando un poquito la historia. Estas pelotas, obviamente, por su nombre se generaron en Suiza, pero se generaron en el año 1968, si no mal recuerdo. Las generó una fisioterapeuta para problemas de la parte de postura de la espalda. Y después de ahí fueron surgiendo a Estados Unidos, donde ahí se le puso el nombre como tal de pelota suiza. La manejaron para la parte también de fisioterapia, posturas, lesiones de la espalda, soporte. Y ahí también hicieron investigaciones que podían utilizarlo para la parte de entrenamiento, que es ahorita lo que se está realizando más. ¿Su origen fue terapéutico? Terapéutico, totalmente. Y ya posteriormente realizamos lo que es el ejercicio como tal de entrenamiento, porque vieron resultados muy interesantes al momento de adquirir un poquito de inestabilidad y contracción. Se aparcan más fibras musculares en este punto. Y el entrenamiento puede ser hasta más exhausto, porque estás ocupando más fibras musculares de lo que es trabajar solamente en un tipo de aparato. ¿Te ayuda más que pesas, que todo eso? Te puede beneficiar en el sentido de manejar una estabilidad corporal para poder hacer un ejercicio en pesas. O también manejar un tipo de posturas, como estamos viendo ahorita en la imagen, para la gente que trabaja mucho tiempo en la oficina. Mantener una postura correcta, donde, por ejemplo, la parte del coxis y la parte del glúteo no se aplaste completamente. Y no se canse de estar solamente en una silla especial. De hecho, en Japón ya muchas oficinas ya trabajan en pelotas. Ahora sí, en pelotas suizas. Y hay específicamente aquí en México una empresa que se... Son oficinas de Google, hay unas pelotas. Sí, de hecho. Y hay otras que ya tienen, por ejemplo, la pelota y tienen las rueditas de las sillas normales, el respaldo. Pero en lugar de tener, ahora sí que la parte del cojín, la parte de abajo, tienen la pelota para la parte de abajo. Ahora, haces ejercicio con la pelota suiza, pero complementas con otras cosas, no solo pelota suiza. No, no solo pelota suiza. Eso te puede ayudar a nivel terapéutico cuando vamos a ir de un proceso regenerativo de una lesión. Porque también, para entrenar dentro de la pelota suiza, sí tienes que estar con alguien especializado en la materia de entrenamiento. Porque sí es muy inestable, tiene que apoyarte. Si lo haces con tu cuenta, te podrías lesionar. Exactamente, porque una mala caída puede retroceder todo lo que es la parte del entrenamiento. Entonces, podemos trabajar más que todo en la pelota suiza, lo que más se trabaja es la parte abdominal. O sea, la parte del core, lo que es recto del abdomen y extensores de la columna o rectores de la columna. Parte lumbar, parte dorsal y es bien importante trabajar sobre las respiraciones. Eso te va a permitir tener una amplitud en la fase pulmonar y también la parte del esternón para trabajar más ejercicios, más avanzados. Muy bien, posteriormente. Y en Functional Health hay bastantes pelotas. Sí, tenemos pelotas. Tenemos también un bosu, que también es como la mitad de la pelota, que también trabajamos lo que es estabilidad. También lo utilizamos para ir a fines terapéuticos y fines de entrenamiento, ya sea la capacidad de cada persona o también el objetivo de cada persona. Ahí lo podemos trabajar directamente. Muy bien, Jonathan. Recuérdanos la dirección, los teléfonos. Estamos en Paseo de Jerez 809, cerca de la Deportiva del Estado. El teléfono es 477-475-1554, cuando gusten llamarnos. Ahí estamos. Y abierto de lunes a viernes, 6 de la mañana, 10 de la noche y el sábado de 7 de la tarde. Ah, qué gracia. No abres el día de semana. Si abren los domingos también. Estamos teniendo la capacidad. Abrimos solamente para el área de terapia, que es cuando tenemos las citas. Muy bien. Pero ahí fortalecemos a las personas sin problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa. Cerramos con la información. Hay datos interesantes de un asunto policíaco que le dimos a conocer aquí ayer. El asesinato de un ex policía. Había dos detenidos. Uno de ellos, por equivocación, ya fue liberado. Ahora tendremos la información en un momento. Y en Guanajuato también, con Carmen Pizano, un alcance de lo que está pasando ahí en los asuntos de la política, sobre todo electoral. Regreso después de la pausa.